Es la Rebel 13 Es la IR 13, carnaza Las noches en vela Paso veladas amargas matándome yo No puedo dormir, ni sueño tengo A veces por drogo y también por amor Me paso las noches en vela, pero solo no Porque tengo yo chingos de compas, hermanos y amigos Que me acompañan en buenas y en malas Y siguen aquí conmigo Veladas que nunca se olvidan De amigos, familia, compitas Veladas que también me agüitan Son de esas de cuerpo presente Velando en el jale, velando por toda mi gente Pisteando y velando, jugándole siempre valiente Son largas las noches, mi cuerpo ya lo resiente Y llego otra noche más Visteando en la plaza, volando en mi mente Creo que no voy a dormir Y llega otra noche más Y yo que le quiero seguir Las noches en vela no acaban Hasta que me llegue la hora Hasta que me largue de aquí Son noches en vela, no puedo dormir Me siento contento con toda mi gente Con toda mi tropa, volando en la plaza me siento feliz Sigo pasando las noches en vela Mientras tiempo pasa ya nada consuelo Recuerdos que pasan, amores que duelen Amigos se fueron y ya no regresan Otra vez No, no ¿Por qué diablos pasó las noches en vela? Todo por recordar Que fue Porque diablos pasó las noches en vela Todo por recordar Que fue Porque diablos pasó las noches en vela Y todo por recordar lo que fue Porque diablos paso las noches en vela Por recordar lo que fue Otra noche más, perjudicando mi alma Otra noche más, el vicio no se acaba Recordando palabras, fotos y puñaladas en la espalda Parrandas me faltan y los malos momentos de cincho me agradan Ahí veo quien es amigo, de la calle el cobijo Talento cual mi primo, noches en vela hago ruido Noches en velas en ruido, con tanto homicidio Me siento perdido y también herido Pero no me rindo, parece me desplomo Pesadillas e insomnio, abrazando al pomo Recordando todo con el cora roto Los pinches demonios que siempre me tientan A seguir la peda, seguir la peda Sigo pasando las noches en vela, mientras tiempo pasa ya nada consola Recuerdos que pasan de amores que tolan y amigos se fueron y ya no regresan Otra vez, noches en vela, todo por recordar que fue Porque diablos paso las noches en vela, todo por recordar que fue Y porque diablos paso las noches en vela, todo por recordar lo que fue Porque diablos paso las noches en vela, todo por recordar lo que fue Es la rebelde Crece 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 Gracias por ver el video.